¿Qué es para papá? El día de hoy vamos a hacer unos banderines que pueden servir para decorar una torta y si los hace muy grandes, para decorar la casa. Muy bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos cartulinas de diversos colores. Yo he cogido colores fluorescentes, amarillo, una cinta, puede ser también cola de rata, lo que ustedes tengan a la mano. ¿Qué cosa he hecho? He cortado unos banderines de la cartulina y lo he perforado. Todos mis banderines son del mismo tamaño de diversos colores. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Luego que yo ya tengo mis banderines, les voy a pasar la cinta. En este caso les voy a pasar una cinta azul porque es el día del padre. Pon los huequitos que he perforado. Aquí. Ya saben, esto lo pueden hacer en el tamaño que ustedes gusten. Vamos pasando los banderines, todos que se vea el color. Ustedes pueden hacerlo con cinta, lo pueden hacer con colores rata, lo pueden hacer con pavilo, con lo que ustedes tengan a la mano. Lo importante es que lo hagan con mucho cariño y paciencia. Muy bien, vamos haciendo los banderines. Vamos pasándolo. Pasamos los banderines. Y el último banderín. Le pegamos unas letras que digan, papá. En este caso lo voy a pegar. Pueden comprar letras ya hechas en fuami, en goma eva. También pueden hacer las letras de cualquier papel, de cualquier material. Yo, por ejemplo, estas letras las he hecho en fuami, con brillo. En lo que ustedes tengan, pueden ir haciéndola. Ya, muy bien. Y como para todo, papá, falta algo. Muy bien. Ahí ven, ya quedó un lindo banderín. Si quieren, ustedes pueden poner toda la frase completa. Feliz día, papá. O siempre y llanamente ponen papá. Lo agarran en dos palitos de brocheta y en una torta. Y tienen un lindo arreglo. Suscríbanse, denle me gusta. O siempre y llanamente ponen papá. Todo lo que yo quemo, le llanamente ponen hablo de mir所以呢, Gracias.